¡Hola amigos! Bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien y si no sé si espero que todo mejore. Yo soy Leo, muchísimas gracias por darle click y estar aquí hoy conmigo. De verdad se los agradezco, gracias por entrar. Te quiero invitar a que te suscribas y a que le des like. Y si tú quieres que reaccione a algún otro tema, canción, lo que tú quieras, solo déjamelo acá abajo en los comentarios. Saben que siempre reacciono porque este canal lo hacen ustedes y juntos hacemos que esto crezca. Y bueno pues hoy voy a reaccionar al nuevo tema de Ana Paula que de verdad estaba así como su canción extasiado. Esperando que saliera porque desde que vi los promos en Instagram y vi ese look y ese todo que nos estaba dando. Dije esto va a ser algo grande, creo o quiero pensar que este álbum va a ser bastante bueno, bastante fuerte, bastante hecho de manera muy 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 padre como para ser como muy éxito, es lo que me imagino, es lo que estoy viendo. Amé los promos que subió, se ve súper delgada, la verdad se ve muy bonita, se ve muy bien. Creo que de verdad ella se ve bien siempre. Antes la criticaban, que decían que estaba gorda, ahora la critican que estaba flaca, o sea nunca les gustó con nada, pero a mí la verdad siento que se ve muy bien de las dos formas. Y esta vez trae el pelo oscuro, trae como un tema así como medio osado, creo, quiero pensar. La vamos a reaccionar por fin ya a esta canción que se llama Éxtasis, que la verdad tiene un ritmo muy padre, escuché las partecitas en Instagram y pues vamos a ver de qué va. Ok, amé los visuales. Ok, les digo, amo, me encanta cómo se ve. Uy, qué cuerpazo. Se ve regia. Vean ese cuerpazo, esto todo ensado. Me gusta, me gusta. ¡Eso! Me encanta el visual, se ve súper bella. Las tomas, el cuerpazo. ¡Estando! ¡Eso! Eso, vean, mi acrobata. Ese sonido es el que estaba escuchando. Ese. Eso, como siempre, sus partes en inglés es lo que me gusta de ella también. Estoy amando. Escuchen eso. Yes, yes. Está encantando. Me gusta, me gusta el ritmo, me gusta. El video me está gustando mucho, a pesar de que es un video líric. Ok, ok. Esas poses que hacía así, me encantaron. Fue lo que más me llamó la atención. Wow, pues realmente, me parece que es un... Primero que nada, la canción me parece fresca. Me parece, no es como esta música un poco urbana que nos estaban dando. Creo que es una canción un poquito más pop. Creo que es algo un poquito experimental. Me parece que el video está súper bien. Creo que a mí, a todos nos morimos, nos quedamos congelados cuando vimos estos visuales, estos adelantos en Instagram. Donde sale ella, Cacica sin cueros, en todo negro, con el pelo oscuro. Realmente me llama mucho la atención. Creo que es una de una paola diferente, nos ha dado una paola un poquito más sensual, un poquito más bailable, un poquito más atrevida. Y es lo que me gusta. De verdad, estoy esperando ver más de esta era. Me parece que el disco se llama Mar Éxtasis. Pero esta canción creo que es un buen regreso, es una buena propuesta que ella nos trae, una buena idea. La canción es bailable, tiene su ritmo. Muy, muy padre el video. Me encantó la idea de salir como ella toda, así como en este traje, todo negro, las cámaras. Creo que a pesar de ser sencillo, se ve padre, se ve llamativo. Y pues nada, vamos a ver qué más nos puede dar y qué más nos va a dar Dona Paola. Porque de verdad creo que la va a romper con todo. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Déjenme acá abajo en los comentarios ustedes qué piensan, qué les gusta, qué quieren ver. Y bueno, yo soy Leo, esto es Gasalón. Y bye.